ER Cante en ese dinero Yo les rique了 Le están metiendo actually Dicen que le meten En verdad ninguno Ni que pega, ni sista, ni yuny, el el de tiquillo, el el de los amigos y... Olvídate de esto, chécate de esta. Dale yuny, prende un blon. Si, 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 sica, despertaron a las bestias. Llama a Alex pa' la mezcla. El Helio, dile a Kini que esto está cabrón. Con el combo de Alfredongo, lo de nosotros sale fresco del horno. De haber sido Tecato no me hago short, no. Y si quieres problema, llamo a Gordo. Ando con el combo por el 826. Me tiro a Hollywood pa' que le llegue con los locotes. Y andamos en el cápsulón, Gordo enrola a otro. Y es que ahora nos toca a nosotros. Dale graba que pa' la promo. Yo llamo a Vampy. Y al combo de Akka y bala pa' el que trata. Llama oreja que se encarga de bajarte el dedo. Y es que se vaca con nosotros. Fuego pa' la pata, loco. Pero qué carajo es eso, bebé. Eso es loco es una mierda, cabrona, socio. Puede decidir y sale contra el piso, cabrón. Quien viene ahora así que Helio y Nelo. Que se pegan fuego. Están sonando bien duros. El Juni con Becky y con Frankie. Envolviendo pa' que te a los punky. Lali pa' la entrega y tranqui. El camino a mí en Chile. Lali a El Juni. Baile prenda a Proto y ese es él. Pa' con mi letra cae la pata. Ya saludo a la esmeralda. El control con la peposa. No hay música de caserío. Enfejo otra cosa. Teruguay yo yo en mesa. Ando te por la melosa. No hay música de calle. Ni 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 caquerosa. Dame un break que si lo vive con permiso. El distinguido guisando en el guiso. Voy patinando en la pista como piso liso. No te ocupe que si no llego te aviso. Cual cualquier cosa. Que son los fugitivos el distinguido. Y ahí veganes lo queo, esto es otra cosa. Mera Vega. He escuchado un par de temas. Pero comó que ninguno brega. Dicen que le meten, pero tengo mis dudas cabrón. Esto es Nello Music, ya sabes que él da verdura Ando metiendo el cusco como 40 en la cintura Si fuera juego es playstation, papi, fuera de aventura Y es que no inventan, porque lo pongo a maquiniar Yo sé que esto suena genial, pero no me quiero guíralo Aunque esto sea verdad, no les voy a cambiar Ando matado en la guagua que tú perdiste humildad Diablo, cabrón, ese pega, cabrón Llamalo para cagar, cabrón, que siempre estamos encima Que lo estoy diciendo, que yo voy a escuchar Mara, cabrón, llámalo, te estoy diciendo Ey, vega, vega De que está por encima, loco De que sí, mara, vega, cabrón, está por encima De que sí, cae un De que nunca había escuchado el guagua El chino, cabrón El distinguido Nello Music Pero no me estabas diciendo Peño, papi, que bueno que te gustó lo que estoy haciendo Con fugitivo y con memes Pero nada menos, no, no, cuídate, ¿ok? Hablamos después Suave Pero Mara, J, tú sabes que tú eres el socio No te olvides de uno cuando te pegue Que yo estaba aquí desde el principio No lo tenías de frente, no le dijiste nada ¿Entendió tú eres? No me dijo que no le dijiste nada Chau, papi, estás tú loco Con toda esa gente que le anda Están buscando que nada de ahí que en la cabeza Eso está cabrón, olvídate de nada Ah, pues